Todo listo ya, buenas noches, buenos días Todo listo ya Todo listo ya, buenas noches Vamos a darle un aplauso fuerte A la culpable de que estemos Hoy presentes Quiero pedir el aplauso fuerte, fuerte, fuerte Para nuestra hermosa quinceañera Kimberly, fuerte el aplauso para ella Si somos gorrones que aplaudamos o que sea Les tengo que decir porque Si no, no les toco el orgullo Si o no licenciado Bueno vamos a iniciar Gracias por acompañarnos A todo el público presente Lo único que quiero decirles Es que tiene la obligación De portarse bien De portarse bien De hacer una fiesta Una fiesta en el orden Que tiene que estar Todos tranquilos No fuimos invitados pero ya estamos aquí Así es que llévensela suave Pocos saludos La fiesta es privada Es totalmente De la familia La familia Hernández De la familia Hernández Hoy nuestra quinceañera Hernández Jiménez Bueno vamos a mandar El saludo para sus papis Rápidamente Para sus papis El señor Jorge Hernández Y su esposa La señora Yesenia Jiménez Los papis De nuestra hermosa quinceañera Kimberly Está saliendo la señal Si licenciado Todo bien Bueno vamos a iniciar Allá en la Unión Americana Salud especial A todos los que nos sintonizan Allá en la Unión Americana Empezamos a transmitir Niño Caribe Hasta Nueva York Mi compadre Para el Dú La organización Bobo Pachuchito Para Ojos de Agua Para saludar De este lado A ver ahora si Dime licenciado ¿Cómo? ¿Qué? Bueno Pues hable bien Pareces Pareces De generación en generación Siguiendo siendo Par de la mejor organización Atrevido Paro Inalcanzable El Hormiga El Tapo El Chivata Chiquita Su Pequeño Y al Niño De la Olvida Arrepentidos Nazis Invernales Puro Fandameros Lemendrix Hermanos García Santiago De Sondral Hidalgo San Pablo Aquipan Daniel Bufones Arturo Vato Logos Del Sanitre Contigo César Juárez Vamos a empezar a bailar Son 60 minutos De buena música Quien bailó Bailó Y quien no Con las ganas Se quedó Esta noche Vamos a empezar César Ferrer Esta es tu cumbia Vámonos a la pista Organización Calaverudos San Nicolás Y Miquil Pamplecene Chulumanía Todo el mundo a la pista Aquí iniciamos César Ferrer Se llama Llegó el Fantasma Salud Salud Amarros 3 12 Salud Y a bailar Pero de abriguito Así se baila Así se baila De abriguito Profundo de la cumbia Casangueros Boy Toda la gente De Izzi Y quien le manda Los chile Y que iran Las chicas Los chicas Y bueno La princesa Jackley Casi vamos Fuereme, Arturo para los locos de San Ligre, que gusto, que placer, por verte a ver César Juárez, Primo Mendoza, El Chotique Soni, Tunde Pocho, Yoba Gasbas, Yalachas, Bebé Soni, Dianita, Dianita Internacional, Donas, El Ceso, Sanita Barrio de San Danita, Guamante, Como dice, Dianita Eni, Actopa, Publicidades Chino y Negro, Toda la banda de Tietito en mesa, Mira, mira como lava, Raimen a manos de Escoco, Mira como lava, Marichu y María Azulapa, Niños del Silencio, Rumberita Rapita Latino 18, Las Guapan Hidalgo, Niños sin filmes que aguardan, Los que fabrican el último tacuche de la vida, Reyes Carpinteiro, Bambán, Tacho, Las Pequeñas Nayes, Aléjense, Mira como bailan, Mira como bailan, 1, 2 y 3, Organización Bopos, Reportándose otra vez, Edu Chichita Resu, Esther Nini, Aymbe Dani, Daniel Aleina, Kiki Raúl, Bopos Bopos, En New York, Los niños de la luz, Gabacha, Publicidad Gabo Mix, Niña Gabi, Gama, Venga, Boy, Cinco en la iglesia, Garnito perdido del Silencio, Morroso ni de la se las guapan, Hidalgo jajos, La compi poderosa, Mano famoso Night Roll, Garnito Mix Alex, Chucky, Siempre la compi poderosa, Los niños de la luz, Gabacha, Publicidad Gabo Mix, Omar Emanuel, Niña Gabi, Los niños de metal, Fresas, El bueno, Kilo Camelo, Willy, Canicito Fresa, Saludos grabaciones, Pablo Mix, Yaguala, Un bandazo, Llegaron papis, Pablo Guadalupano, Comisatuna, Chocloso de C, Chismoros, Las Calais, Guajajos, Guajajos, Otro Gachito, Mi hermosa Tana, Preciosa Valeria, La China de Mishcahuala, Cada la vida, Amor, 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 Mira como va, Mira como goza, Toluca Presente, Quiermenes, Garrochas, Organización, Mofredo, Daniel Chapulín, Los reyes, De la cuchara, De la güeyol, Es el pimiento profundo, Lunático, Pequeña Ari, Lunático, Atrevido, Sormija, Barry, Mi quinta, Garrochas, Su princesa Fátima, Gármenes, Los reyes carpinteiros, Club Diablamán de Andillano, Xochitl, Fren, Gama, Venga, Hoy 53, Toda la vida, Camila García, Siempre Dimensión Latina, Esteban Peña, En los mejores de los notarios, Juan Nicolás, Los dos carnales, Adán de Giori, A Chuy, Contufa, La Gomi, Mano Roy, Juanito Mix, Seban Mari, Peri, Peri, Asi, Morros, 3, 12, Llegó el Nené, Y el Magas 13, Damián, SP 16, Tuvalín, Primo del Silencio, Alba Solideras, Casangueros, Boitas y Guapos, César Juárez, Otra vez, Organización Forever Text, Diablamanía, Testoco, Mundo de la Cumbia, Adidas de la Noche, Enamorado, Adidas, Pokémon Manidoso, Guana, Alba Jajuca, Ay, Melo, La Patronica de esta noche, Transmitiendo en vivo, Llegaron los primos Mendoza, Siempre apoyando a César Juárez, Pecho, Pili, Casa, Yalacha, Chucky, Bebé, Goyo, Yoba, Comadre, Duene, Quinta, Hermosa, Matianita, Bienvenido, Mistianguala, Tu Casa, Chico, Trex, Y La Habana, Que Siempre te sigue tenso, Salida, Nayo, Somos Poco, Pero Locos, Organización Niños Solitarios, Marilio, David, Johnny, Julio, Cristóbal, El Luis Gonzalo, El Amor de mi Vida, Fabi, Motovata, Del Puigle, Alex, Payasos 13, Mandamera, Joana, Greña, Tepi, Locos, Niños de las Chilascas, Tremenda, Cagua, Titalaquia, Organización Hidalgo, Toluca, Choclo, Odece, Guadalupanos, Gaudillos, Quiermen, Mira como la bailan, Mira como la bailan, El Emendrix, Hermanos García, Damián, Noé, Santiago, Tesondral, Estrancuarelleno, La hermosa Mariel, Candelaria, Espíritu, Mucho amor, Mira como la goza, Atrevidos, Barines, Cansando, Vagos y Suertes, Chester, Tien, Hermos, Charly, Zúrgico, Báilelo, Un barista, Pequeñas, Morena, Mucho en el Dres, Misquanguana, Mira como goza, Mira como me, Brian Nancy, Niños del Olvito, Mira como goza, Suertes, Cocodí, Son Marimón, Mira como goza, Muchos nos odian, Muchos, Mira como goza, Los quieren, Niños solitarios, Mira como goza, Fabrino, David, Julio, Cristo, El Wingo, Sala, Los manos, Bueno, 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 Vamos a continuar adelante, Quiero decirles, Los saludos en orden, Con todo el orden, Nos vamos poco a poco, A ver licenciado, Licenciado, Salud rápidamente, Para Sandra González, Jorge Granados, Yachiri Bruno, Desde el barrio de las Tapias, Puro Fandama, Padre y Maestro César Juárez, Para saludar rápidamente, Vengo la raza unida, Los reyes de la misa, Rima, Chamacos, Triste, Robón, Chicos Revelación, Locos, Mis Magos, Trece, Disos Beto, Chicos Titánicos, Aigados, Para saludar, A los Bernales Trece, El Guerra Poderoso, Siempre con Fandama, En esta noche, Y esta noche, Presente, Bambán, Y la monja, De parte de los Chafis, Tus Aigados, Para el Lolito Grandote, Igualito, Mira, Hasta parecen carnales, Igual, Cachetón, Cachetón, Nada más le faltan los bigotes, La fuerza C, Organización, Bato, El Loco, Progreso, Hidalgo, Mascota, S40, El famoso, Angelis, Ya llegamos, Ya llegamos, Acá nos reportamos, La banda tóxica, Pasa a veces, Niños, Niños, De metal, Presas, Hidalgo, Carnales, De carnales, Saludos para la banda de Actuopan, Hidalgo, Si nos vamos, El famoso, Nicaragua, Alba, Jacky, Armando, Pulsa, Hernández, Laura, Dinora, Mantevaca, Julio, Betty, Faro, Melo, TV, Para organización, Mari, Forever, Hechiceras, Cachuchí, Los número uno, Cinco, Las Guapan, Hidalgo, Choclos, Odece, Las Chulamanías, Corazoncitas, Sin Amor, Miskiahuala, Guero, Tacho, Bambam, Peligüero, Pequi, Pequeña, Naye, Nicomar, El Agüera, El Pequeño, Mateo, Los Reyes, Carpinteros, Los Niños, De tesón, De Pec, J.A., Yael, Diego, Congas, Y Manol, Vandamas, Hasta el Cielo, Que se escucha en Temo, Su canal El Lunático, Y su Pequeña Ari, La Nueva Era, Cuánto gusto me da, Cuando mi gente, Mis seguidores, Traen la playera, Fandama, Los que no traen, Ahí tenemos el puesto, De publicidad, El Chino, Y Negro, Donde estamos rematando, La publicidad, Los nuevos diseños, En la compra, De cualquier artículo, Se llevan un calendario, 2022, Donde ya vienen las fechas, Señaladas, Donde vamos a estar, La organización BH, Barrio, Secreto, Miscahuala, Hidalgo, Hoy Diciembre, Fantasma, Vamos a bailar, El tema que nos dice, Tema delicado, Especialmente, Para mis ayudados, Desde Escojo, Los megavatos, Desde Escojo, En esta noche, Quiero verlos bailar, Para el Jez, Y su esposa, Porque va a ser su esposa, Se llama, Los juegos, Del amor, La versión nuevecita, Disco nuevo, Tema nuevo, Vámonos a bailar, La potencia, Super Germen, Osito, Baile, Periás y Borros, Tres, Dos, Que se llene la pista, Serán Marichul, Y Manía, Parital, Organización Calaverudo, San Icola, Sin Miquita, Son los juegos, Del amor, Heliactopa, Sin monstruos de vivir, Niño de la luz, Gabacha, Gabo, Mil, El Choboy, 53, Debe, 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 Hazal, Gabacho, Matín, Guani, Compras, Dieciocho, Debe, Chaparrita, Nani, Ale, La Pechuga, Pibi, Rudy, Arnés, Quinto, Asicampo, Forever, Debe, 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 Anéle, Jesús, Vicky, Mi amor, Ana, Banda Macho, Angloso, Debe, El sonidito que me gusta, Isco nuevo, tema nuevo, calientito, LB por lágrimas, Che, Ligiro, Organización Primo Mendoza, La Habana que se cotiza, Niño, Delicia, Chilasca, Cerebena, Clava, Titalaki, Talgo, Desde el cielo que hay un, Enano con una flor en las manos, Decía, Taquero, Y otra decía, Te amo, Y se te va a los neiras, Te amo, Salud hasta California, Palo de la Peña, Donde se encuentra todo menos miedo, Chavis, Corébena, TNM, Edwin, Angelitos, Locos, Lorreyes, Carpinteiro, Campán, Dachos, Nalles, Barry, Viquil, Panalobita, Punto Com, 3, 2, 1, Amarillo, Besañas, Agüey, Blanco, Sonido, Rhyder, Ankepa, Un, Carnal, Dex, Lleida, Lagos, Guite, TNM, Boteletón, Hidalgo, Madito Pokémon, Panidioso, Juan, Alpacayuca, Chicos, Crey, Chimistri, Aguado, TNM, La cumbia, Se Baila, González, Esteban Peña, El Chico, De los Oridos, Vandana, Los Reyes, Covijero, Lleida, Calaverudos, Tejas, Llenados, chaleques, gasper, tondí Vimos del silencio, hay a esos tres El semiguito que me gusta Esquina azul del movimiento, bandos locos del salito Héctor Pérez, Chico Prince, New York, su pequeña linda, Samana, elegido de César White Para Edgar, Guiselao, Quesada, Calaverudo, Sali, Chuy, Guandone, Chiquitín Todos los gérmenes Censos, Arita, Amor, Fantasma Elegidos a las series internacionales ayer Con amor, mi niña Campera, mi bebé Elvin813 Chorullo, Fantasma Diablo, maniaca, escoco, adicta de la noche Organización, vatos locos de progreso Ángeles, Carnales, Mascota, Cuarenta Colonia, Rosario, Winnie, Kirby El vuelo de Ael, Blanquita, Nieves Aidecita, Zapatito, Hugo, Bombón, Presente Te regreso Te regreso Te regreso Te regreso Te regreso Te regreso El Lapatoni, TV, Saturnino Luis y su esposa, Mari El sonidito que me gusta Mangos 13 Mangos 13 Que lleguen a él Dios en Dime, amor Dime Añado a las manos Seguridad prestandera Dime, amor Dime, amor Ares, Esther Lidia y Mel Leila, Lidia, Lidia Lidia Yo, Raúl, Boll Vitaly, Daniela Lidia Número 1 Organización, Vosport Por favor Por favor De la colmada llegamos Cuando nos reportamos Días de la luz Las guapas Lidia Toda la banda Los niños solitarios Clark Webb Lee Ware Florida Lidia Napa Lidia Pequeña Forever Cumbala Yamilet Nascala Diani Chavitos Killer Brian Nazi Vido del olvido Hizo Mari Roy Inversa Matos Muchas felicidades Megavatos Texcoco Roy Ay Velo La maldita Organización Nazi Pobie Winning Gacho Kevin Cochilas Colón Rosario Anichonglos Odeseo Voy a saludar Rapidamente La Habana Que nos manda Los mismos Saludos Denos chance Que salgan otros Licenciado La letra más grande Compadre Por favor Pablo Los Gérmenes Y Morros 312 Licenciado Ya los vi Don Luca Vete a bailar Licenciado Soy Pescojo Dizos Mari Moyo Para mi niño Tidal Salsa Los Reyes Del Sabor Phoenix Arizona Los Reyes Fresnos Hidalgo Un Dos Choclos Ades Las Guapan Daniel Anita De su barrio Guadalupano Calvillos Gérmenes Para saludar Desde el cielo Cañón Enano Con una flor En la mano Decía Te quiero En la otra Decía Te amo Licenciado Carlos Deira Te amo Pequeño Imael Nuevo Miembro Fandama De Hidalgo Fandama Johanna Puncianga Bomix Los Gérmenes Morros Morros 312 Del barrio Hemos venido Pero en tu lado Somos reconocidos José Luis Tus aingados En esta noche Te llevamos En la mente César Juárez En esta noche Quiero mandar El saludo Rápidamente Rápidamente Quiero mandar El saludo Rápidamente Para X-Equim Boy 13 Izquihuala Guala Vete a bailar El licenciado Gordo Para la banda De la peña El Dula Y el famoso Cero Organización 67 Izmiquilpan Para los niños De metal Camayayas El Boy 53 El Chachachang Changlish Vatos Locos Progreso Hidalgo Gomi Freddy Cuarenta Mascota Angelique Para saludar A este wey Que quiere que lo mande Al revés Volteale Licenciado Soy cabrón Pero no tanto Organización Atrevido Los Lunáticos Pandaneros Ya tengo Ya estamos aquí Oliver 52 Miscahuala Siempre Estamos aquí Contigo César Juárez En esta noche Todo el barrio Guadalupano Tula Hidalgo Jesús Mi compadre Daniel Choclos Odece Logan Las Guapan Sonido Montana Muchos nos critican Muchos nos jamás Reminemos A organización Pequeños Solitarios Contigo estaremos Para King Boy Si con el 3 Miscahuala Saludos Para los ángeles Del invierno Juancho Pancho Chino Lalo Toro Pony Abel Pato Quique Mohamed Para saludar Airecita Y el zapato Hugo Y el bombón Vámonos a bailar El tema que nos dice Para todos los Tema especial Para todos los que no le echan ganas A las relaciones Sentimentales Emocionales O sea Que son maletas Así como la Lola Maletas Para el amor Te habla licenciado Vamos a bailar el tema Para el famoso chiquitín Que esta noche nos acompaña Para saludar A Taúder Reyes Carpindeiros No chingues Aléjense de nosotros De regreso El Lunático Siempre Lunáticos Atrevidos Niños del puente Chiquibum Inconformes Estilos De acaño Lunático La nueva era La pequeña Aris Se llama Malo Panamor Vamos a bailar El tema que nos dice Vamos a buscar pareja Jóvenes Disco nuevo Tema estreno Vamos a la pista Jóvenes Soy víctima del dolor No entiendo la situación No entiendo la situación El vuelo El vuelo El vuelo quino San Isidro Presa No voy a humillarme Mery Los ma López No es una situación Mery Parece una maldición Mano en el amor El amor, canteroso Blackies, Caudillos, del Chiaris Perry, Caballos, Locos, Paneria, García Toma de disposición Chicos, Frenchy, Misión, Walla Ya le existe Lasañeros, Calaverugos, Sub-17 No voy a llorar, no podríamos hablar Manos, locos, de salir de Daniel Pupones No voy a pagar, las ganas de hablar Barry, mi guirma, puro fantasma No voy a matar, no voy a pagar Albagayuca, Marilloso, Juan Fidel No voy a pasar Vanilla Pokémones A ver si sale Si ha llegado Chuchito Si es un fracaso en el amor Estela Reshmi Gracias por acompañarnos Y otras comoranzas Garrochas, Quiermenes Y juntino Ay, 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 ay Ay, ay, ay Vivo el amor Ay, 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 ay Dios de la quinceañera El amor Ay, 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 ay Alex, Tortugos, Las Guapas Amor Y un fracaso en el amor No es poder Rosita la peligrosa Esteban Peña Corazón, se fijo La manía Ay, 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 ay Vaya a bailar y sensiadas Vivo el amor Con mucho amor A Villa Isa Y Vanidoso Y Pokémon Vivo el amor Prodicciones Eumis y Anuala El sonidito Hoy un tema Mañana un éxito Todos los quimorros Viermenes Vaos y suerte Chester Jengel Charly Zuligo Armillano Micio Poderoso Ilusión Parece una maldición Niños de la luz Las Guapan Hidalgo Java Mitch Bercho Princesa Carita Bien mejor Organización Atrevido Formigas Javos Tremendísimas Lupitas Inición Incibiones Infernales Luzme Infernales Hora dejarse No voy a llorar No voy a mostrar Tener de los Tirigapas Talacha Chucky Pebegoño Jornales Duende King Esorri Violeta Y Anita El sonido Internacional Pueblo Mágico Luzme Enferno Con carnos Y humillarte Los Gérmenes Presentes Para ver Si Dale Guadalupano Hala de Jesús Amor Hala de Mominsat Unidad Llegaron Visay Yo Organización Camayayayas De Sondetel Ay 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 Bueno Vivo El amor Ay 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 Las Avenudos De Texas Invoicing En la iglesia Pedaguales Y Hugo De Pachuco Y Lano De Regreso Yo soy corazón Sentir Contigo Ay 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 Que no viva el amor Ay 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 Que no viva el amor Maleta 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 Malamor Organización 67 Electroboy La Havana Del Maestro NB Por 13 Lágrimas Chelo Quiro Organización 16 Barrio Árbol Loco Brian Nazi Líos De Lortito Bueno 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 Queremos Continuar Adelante Adelante Saludando A toda Nuestra Gente Que habíamos Dejado De ver Por un Buen Rato La Havana De la Exhacienda Organización Niños Solitarios Mauricio David Johnny Christopher Edwin Gonzalo Mondiki Puro Fandama Chivo Cone Pepe Llosa Coneja La Havana De Pachuca Siempre César Juárez No nos Olvides Alinda Rivera Feliz Cumpleaños Hasta Nueva York Héctor Rivera Chico Club Chicado Fandamazo Licenciado La Chiquita Yaje Juanita Ana Tlaxcuapa Hidalgo Toda La Vida Fandama No está Lomino No está Donando Solo Tureños 13 Que se van Reportando Yair Villan Gacho Bocho Todos los que faltaron Para saludar a la organización New Brothers Que te acompañan César Juárez Para saludar a la organización Maldito Pokémon Sonideros de Corazón César Nazis Infernales Colonial Rosario Contigo Airecita Zapatito Hugo Y el Bombón Saludos Maldito Un saludo Con procesador Publicidad Jorge Juan Famoso Leo Pato Bebé Lunas 2000 Tortuguin Chivito Primos Locos Que están Contigo César Juárez Vamos a continuar Adelante Jóvenes 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 Vamos a Poner Una cumbia Que parece Huepa Pero no es Huepa Es una cumbia Normal Veinte años Ya en el ambiente Chocoros Ya viene su gran Aniversario Allá en Las Guapas Los atrevidos Cuando bailan Licenciado Chaparrito Búsquense Una chaparrita A su tamaño Y pongas A bailar Esta noche Ya llegaron Los reyes De las exclusivas Y parles De nietas De los Enciendos Vámonos A bailar Una cumbia Campanera Con muchas Campanitas Tema especial Para todos Nuestros hermanos Sonidoros Panegados Chuchito Lalomita Punto Com Y Miquilpan César Casi Guapo Forever Tus Aigados Víctor Casanguero Patos Locos Pablo Juan Omar Chabelo César 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 Amor Pandama Para saludar A Edgar Edgar En esta noche Y tus Aigados El buen César Quezada Vamos a bailar Vamos a bailar Ritmo de huepa A Edgar César 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 Los reyes De la Sucsiva César Y partes De quietas De los Sucsivos Parecen huepa César 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 Y Hugo Pachu Virano Presentes In Bochy 53 Suenan Las Campanas Casangueros Boys Vamos A bailar Chiafi Huevo Organización PH Y Sonuevo Teba Nuevo Arturo Pato Loco De Salmite El Neve Trio Hermano García Santiago De Son Lale Mano Roy Juanito Piz Hermosa Cheyna Alex Alex Dillo Sin Dilliz Chihuahua Arlet Mi pequeño Jonas Chulomaní ¿A qué Llegaste? La Vana De la Peña De la peña Truca Cero Y Más fuerte Que Luta César Juan De los éxitos El imparable silencio El imparable chino El imparable cari El imparable chino Peluca Morros Tres Dos Atrevido Ormiga Lupita Lunático Así baila Pachuca Tierra De Cumbia Y Aglomaníate Escoco Adicto De la noche Toda la van a niños solitarios Luis Vales Florida Liceo Máfilo Daniel Noé Morros Sonideros Japa Almaul Las Guapan Hidalgo No estamos en la cárcel Tienes 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 Sonido Sonidero De Gonzalo Teca De regreso Dios Charmín Mi compadre Chino Y negro Sacaba las Playeras Sacaba las Gorras No queremos Llevarnos Nada Sochi El Fren Gama Boy Saga los tambores Y las campanotas Como char Canalitos Cholos Odece Jesús Mario Guadalupano Lolo Las Guapan Hidalgo Milla De la Luz Gabacha Estamos Mi Princesa Carina Organización 616 Pecho Choco Tomás Sorri Virana Valga Martín Tienes Tienes Hidalgo Tienes Vida En el Hidalgo Bá Mar El Unión Concentida Chulomanía Mar Menabatos de Escoco Roy Juan Hoy yo TMS Señoras Un gusto placer por vengan a ver Por lo que yo deseo Organización Gamayayayayas La banda de la empresa Hoy yo voy Don Quete Guerra Varios Guadalupanos Tú me llagas Jesús Daniel El Güero Mini Willy Dice de Metal Treza Niños Sin Amor Mungarra Flacamano José Niño del Caribe A toque Chico Güeros y Tambores Un éxito fantasma Para Eurelio Anaya San Francisco Familia Mishkiaongola Xochis Bandabanía de Hidalgo Jesús Vario Guadalupano Cosas Comales Dos Anitas Un éxito de Manía Invernales Nudo nazis Emanuel Rancés Cero Beto Miki New Broder La mejora de ese Beto Organización Atrevido José Luis José Luis Añados Atrevido Florida Puede ser Caligoso Juan Malvito Pokémon Alan Agua Y Botolparo Calaverudo Desde hace 16 años Siguiendo la huella fantasma Mamatacho Nadie Los Reyes Arbinde Por la vez Fíjate Comandami Yango Edwin Fumilán Lunar Y del Barrio Ocho Todo el Barrio Guadalupano Gobinsatula Niño Siboné Y Cumbia Y Danzasa Uniel Reyes Escuarelita Barrio de la Estación Lúdia Mán Nantillano Moros 3 12 Berri Astri Saske San La Vaga de la Estación Anillos Solitarios Maluilio David Johnny Julio Cristo El Gonzalo Monqui Siempre Fantasma Ay Ay Uno Dos Tres Ritmo Y usted comadre Nunca va a bailar Esta noche No vas a bailar Más al rato Dice Para ese King Boy 53 Mishahuala Porque entre calle Suéltalo Licenciado No me lo voy a robar Crecimos Nos reunimos En Las Tocadas Nos seguimos Siempre Fandama Organización CDB El Clon Chimil El Diablo Choche Cuchara Tramposa El Pipe El Huevo Contigo Están presentes Quiero mandar Saludos a los niños De Medanza Nexito Presas Hidalgo Para Kimberly Nuestra reina De la noche Nuestra quinceañera Hoy quiero mandar Un saludo para ella Para sus papis Para sus padrinos Para su familia Allá en el Gabacho Producciones Zeus También vete a bailar Licenciado Mishahuala Hidalgo Publicidades Jorge Juan Hasta el Gabacho Su hermana Alemita Siempre Fandama Nos están pidiendo Si te hubieras quedado Pónsela Licenciado A nuestra amiga Irma Que nos acompaña Los primos Mendoza Desde el 9813 Sorullo Vera Dulce Arnold Willow Movido Con César Juárez La canción De La Llorona Niños Solitarios Para los Magos 3-6 Lunáticos Lunáticos Y su tatuaje Fandama Toda la banda Que se tatúa La verdad Agradecido estoy Con ustedes Por llevarnos En su piel Gracias Que Dios Siempre los cuide Los bendiga Vámonos a bailar Licenciado Métalo bien Licenciado Saludo a una rola Como de los años Dormir Para que baile Daniel De los choclos Son de César Jesús Barrio Guadalupano Con sus dos sanitas Los sureños Trece Huey 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 Calco Irango Saludo rápidamente Licenciado Saludo especial Póngale un poquito Más de luz El barrio Guadalupano Mi compadre Choclo Son de César Trascuapan Este tema Este tema es para que lo bailen Mi comadrita La güera Para que lo bailen De este lado De este lado Y de todos lados El tema que nos dice Este tema Este tema Cuando lo pusimos por primera vez Nadie creía en él Y después de que lo tocáramos Y lo tocáramos Y lo tocáramos Ahora todas las fiestas Todas las tocadas Se toca diez veces Niños de los días Arrepentidos Nazis Infernales Puros pandemeros Niños del silencio Y la famosa Rumberita Suéndela Licenciado Vamos a buscar pareja La iluminación Totalmente Computalizada De regreso El famoso Coco Red Echa el estrobo rojo Red, red, red El sonidito que me gusta Todo punto a bailar Con César Juárez El internacional Amiga y Ortiz Somor Uriel Amor inagachable Onda y el César Uniche Como dice Si te hubieras quedado El famoso Toño Hasta Nueva York El almacenaría volando Y la nostalgia Que te venía Emanuel Rancés Daniel Macho Crudo Tosqu New Brother El Pequeño Líder Si te hubieras quedado Organización 616 Chocke Subieras para Otra vez Todo el amor Que te venía Tratillando en vivo El enclamó Y las historias De nadie Chicos Crecini Se han vuelto Logrado Amor Se van Marichu Lo manito Con quien te fuiste Te fuiste Con él Para ser Como bien Él no sabe Que jamás Que serás fiel Porque ella se hizo De mala mujer De mala mujer Y vas a traicionarlo Esta canción Se la canta Ana Doña Blanca Te fuiste Con él Para ser Como bien Publicidad Es Jorge Poderoso Misco Arelita Uriel Reyes Esperación Porque ella se ha Tendido De mala mujer Llegaron los invernales Lumbres Invernales Colonia Rosario Al traicionarlo Toda la vida Fandamos Migas Atrevidos El sonidito Que le gusta La Lola Al Yohas El Perro El Chapulín Del Madrid Hombre chiquitín Tengo de hacerse rico El Internacional Grupo La Lleguin 7 Invoi 53 Ligas Solidera Bay Hoy yo te voy a Señor Ná Gérmenes Por los 312 Dulce Organización De amantes Llanos Si tuvieras Cuidado Todo el dolor Que se queda Se almacen Malditos Invernales Comi Winnie Kevin Maleria Gracia Primo Del Silencio ¿Qué más Sería Pasado Amor Organización 67 Ismigil Vano Aturo Y su esposa Alejandra Subieras Para durar Mi compadre ¿Qué es? El trailer Oficial Este hombre En despecho Invernales Winnie Leslie Colonia Rosario Historias Menos Y planes Angelitos De la Vuelta Chicos Manos Manidos Unión América Lalomita Punto Com Barry Jimmy Quique Drago ¿Por qué te fuiste? Te fuiste con él Para ser La famosa La famosa conguita Se acaban los calendarios Se acaban los calendarios En la compra de cualquier artículo calendario de regalo Enrique Enrique De la famosa conguita Chulo 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 Manía Invernales Caballo Si te hubieras quedado Cuatro fantasios, Daniel Crudo, Toque, Chaparro, New Brother Te fuiste con él para ser tu mujer Pero sabe que tú jamás serás fiel Porque hay sentido mala mujer, hay mala mujer Y vas a traicionarlo Te fuiste con él para ser tu mujer Él no sabe que tú jamás serás fiel Porque hay sentido mala mujer, hay mala mujer Y vas a traicionarlo El Escrín Sigo así de agua, Anelita Chicos titanes, chamacos, miserrobos Chicos revelación, peluches locos, vagos de la CEN Vagos 13 Tato, pulgachito, coreanos, Julián, Villagrán Bueno, 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 jóvenes Estamos grabando el disco volumen 2 Con puros éxitos Compren este disco para que estén a la moda del 2022 Ya el 2021 se acabó Estamos, gracias a Dios, en el 2022 Chicos malos, L.M. Angelita de la Huerta Tus haigados en esta noche Vatos locos de salir De maldito Pokémon vanidoso King Boy 53 La Niña Solidera Vagos sin suerte Jengu Chester Charly Zuleyko Primo Mendoza Fecho Gaspas Spirit Alacha Choki Dano Gollo Yoba Comadre Kike Sorri Tumbe Sonido Internacional Desde el Pueblo Mágico Tepayor La Hermosa Tianita El Poderoso Disco Saludos para la Vicente Guerrero Para Moy Eicela Que nos acompañan Vámonos a bailar Seguimos presentando para el Lunático Súbelo Licenciado Lunáticos Eternamente El Temo Allá en el Cielo Voy a mandar un saludo a toda la banda Que se nos adelantó Y que está en el Cielo Que Dios los tenga en su santa gloria Siempre los recordaremos Vamos a dejar fuera luces Para que se animen los penosos A bailar esta noche Ritmo y sabor A la manera De César Juárez Corre la música Bienvenido a Vizcahual A tu casa Se llama Solo Solo Tú Y yo En esta noche Con fantasmas Solo Tú Y yo Nadie más Un éxito Ahora Solo Tú Y yo Nueva York Nueva York Puro Fantasma Nueva York Todos los fielmenes En Toluca Carlos Ortiz Carlos Ortiz En Guamano Sol Verás 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 Y monos Tres Dos Escuchen la vaina Todos los fielmenes Todos los fielmenes Y yo Todos los fielmenes Y yo Deberías Vado a La Habana, de mi Chihuahua, la salsa Y más 53, los roncitas, sin amor Para amor, vamos y suerte, Vicente Guerrero Baby, yo te sigo esperando, ¿qué pasa? Níñez de la Luz, La Bacha, Pulcita, Gabo Mix, Omar, Emanuel, Niña, Gabi Solo es tú y yo Lompetita Jonathan Chicos, Lazy, Vizquia, Guaramay, Estés, Osara Viviana y Subanidosa, Alpajayuca En Nueva York Organización Ángeles del Infierno, Patria Nueva Seba el mar y Chulomanía Con amor, ni yo, sin solitario, ni se daba los demás